Buenos días, hoy voy a hacer un salpicón de marisco con pulpitos y como veis esto es lo que me voy a echar, tomate, cebolla, pimiento, pepino, aquí tengo los pulpitos que hice en conserva hace mayo, esto lo hice yo en conserva que lo voy a ver en un vídeo, pues para estas cosas me va bien, una gambita pelada que le da un golpe de microondas, esta ya viene congelada, son peladas, le da un golpe de microondas pero muy leve, que estén semi crudas, si no se pierde todo, se ponen duras, unos palitos de cangrejo y unos mejillones y opcionalmente podéis echarle vosotros más cosas, pimiento rojo o lo que queráis pero bueno, con esto creo que me arreglo, ahora voy a picar las verduras en trocitos grandes, para que se pueda comer con tenedor, porque si lo picamos pequeños tenemos que comérnoslo con cuchara, trocitos grandes que se vean, bueno voy a picar la verdura, como veis trocitos grandes, menos la cebolla que la pico más pequeña y el pimiento, pero lo demás todo que es gordito, pepino le he echado bastante, echarle lo que más os guste, aquí no hay problema, ahora echarle los mejillones, que los tengo por aquí, ahora, es todo congelado en este caso, pero bueno, está igual de rico, lo echamos todos los mejillones, esto en verano apetece muy bien, bueno, y ahora vamos con los palitos de cangrejo, y la cantidad, echa lo que queráis, ni mucho ni poco, y aquí tengo unas gambitas, que le he pasado por el microondas, unos segundos, y ahora más los pulpitos, se puede hacer con pulpo, de hecho también está muy bueno con pulpo, un poco, pero bueno, lo arreglamos con lo que tenemos, esto también le queda, ahora haré una vinagreta, un poquito de aceite, como 3 o 4 cucharadas, un poquito de vinagre, 1, 2 y 3, 3 empujones, lo movemos un poco, y la vinagreta para adentro, si gusta más fuerte, pues, ahí está el vinagreta, la sal se la voy a echar aparte, porque la controlo mejor, y lo dejamos, lo medio 골�amos, lo mezclamos, lo mezclamos, lo mezclamos, esto me y ahora pues lo voy a meter en la nevera que se ponga fresco y que tome un poco el azahar y el vinagre y el aceite y de aquí a media hora pues lo presento mira he visto un bote en la cocina y se me ha ocurrido de echarle unas pocas de moncheta casi medio bote para que alimente un poco porque si no esto te queda volando la he lavado por eso un poquito con agua y ahora vamos esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa volvemos un poquito esto ya pinta mejor esto ya alimenta un poco más no lo tenía pensado pero como yo sé que te pega esto ya está muy bien así incunde más y alimenta más si hace falta echar un poco más de aceite y vinagre bueno y aquí tengo un plato de los chinos y vamos a ir montando ya tomate le podéis echar más y creéis esto sobre la marcha lo que veáis que haga falta lo que voy a ir metiendo y más o menos está la idea un rico picadillo y con la habichuela o la judía alimentará un poco más bueno señores nos vemos lo que va a ir a llevar a la cara ese es un buen punto lo que va a ser bueno pues si es lo que va a ir a la carilla entonces vamos a ir a la cara lo que va a ir a la cara